Churu Churu Churuwara Cuando la luna penetre por tu ventana Entonces bajo su luz pensarás en mi Tu mente se inspirara en aquel momento Cuando yo a ti te besaba para partir Pero nació mi ser en el monte Y hacia el monte voy Quiero ver la montaña donde vivo yo Pero nació mi ser en el monte Y hacia el monte voy Quiero ver la montaña donde vivo yo Yo sé que pronto volveré a ver tus montañas Caracas Donde vivo yo Yo sé que pronto volveré a ver tus montañas Caracas Donde vivo yo Volveré a ver tus montañas Caracas Y su teléfono A ver si todavía tengo señal Sí ¿Si tienes señal? ¿Como a cuantos estamos de aquí? San Juan del Sur Como a 45 minutos más o menos Ahí son las 7 que Las 7 y algo 7 y 46 A ver donde encontramos a dormir si no Aquí compramos una maca Dimensión Costeña Costeña Si te gusta mover tu cuerpecito Este ritmo es de puro movimiento El Palo de Mayo El Palo de Mayo gozarás y para siempre Cuando escuches sonar este mi ritmo Si visitas un día nuestra tierra Comerás Raizambit, Rondón con Coco Bailarás el regueso Caicalipso Y por supuesto el sabroso Palo de Mayo 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 Sabroso Palo de Mayo Alejandra Garzón y John Estante Se formó el barrancón Que me decía Julio Mijer Tóqueme un porro cumbé Vamos a visitar Currimbe Y al compa de Rafael José Que me decía Julio Mijer Tóqueme un porro cumbé Vamos a visitar Currimbe Y al compa de Rafael José Porque vamos a parrantear Con caja y con acordeón Y lo vamos a disfrutar En la casa de Ramón Y lo vamos a disfrutar En la casa de Ramón Pero vamos a buscar un acordeón Para formar un parrador Quiero cantar con emoción Para formar un parrador Voy a gritar de corazón Para formar un parrador Yo me vuelvo a Cartagena Para la casa de Ramón Para formar un parrador Voy pa' huepa 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 huep Mujerito Sáenz y Felipe Peña Ojo con los correros, ah ¡Ojo con los correros! Esa botella no te la metes toda tú Jorge Varón, ese sí sabe cómo es una fiesta Pero con entusiasmo Y les presento al Tiranosaurio Rex Vamos, Marta Julián ¡Pica! 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 ¡Qué bomba candela el muchachito! ¡Oye, Kiki! ¡Baila! ¡Baila! Esto me decía el bacano, me gusta el porro cumbé Ya que estamos parrandeando, va a mandar Rafael José Esto me decía el bacano, me gusta el porro cumbé Ya que estamos parrandeando, va a mandar Rafael José En esta fiesta sabrosa, que nos llena de emoción Miren como todos gozan, da el compás de un acordeón Miren como todos gozan, da el compás de un acordeón Pero vamos a buscar un acordeón Va a formar un parrandón Quiero cantar con emoción Va a formar un parrandón Voy a gritar de corazón Va a formar un parrandón Yo me voy pa' Venezuela con mi amigo Oscar de León Va a formar un parrandón ¡Huepa, huepa, huepa! Va a formar un parrandón Invitamos a José en el AME Va a formar un parrandón Tamping dance cayó José ¡Pum! Va a formar un parrandón Pero que es Tamping dance para otra vez ¡Uy! Va a formar un parrandón ¡Ja! Mercedes Barco Mi abuelita ahí ¡Ja! Que suene un acordeón A ponerle sabrosura Que suene un acordeón A ponerle sabrosura ¡Oye! Si la cosa está dura ¡Necos de abrosura! Si la cosa está dura ¡Necos de abrosura! Y si la cosa está barro ¡Necos de abrosura! Y si no aparece Debe llegar ¡Necos de abrosura! Y por eso es mi carnaval de Barranquilla ¡Necos de abrosura! Y si la Barbie nos espera en Maracay ¡Necos de abrosura! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bueno! ¡Necos de abrosura! ¡Ey! ¡Repelador otra vez! ¡Vale a play! ¡Necos de abrosura! ¡Sí! ¡Ponte tema! ¡Repítelo ahí! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Caracoles de colores Lo bailan en Barranquilla Santa Marta y Cartagena Lo bailan allá en la villa Santa Marta y Cartagena Lo bailan en la Guajira Allá en el Cabo de la Vela Ya en el Cabo de la Vela Lo bailan en la Guajira Allá en el Cabo de la Vela Allá en el Cabo Los caracoles Ahí van paseando Con sus amores Con sus amores ¡Otra vez! ¡Castillo! ¡Gózatelo! ¡Ah! ¡Adiós! 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 Y William González Allá en la Villa Voy el Domingo a la Playa Voy en busca de un amor Voy el Domingo a la Playa Voy en busca de un amor Y me dicen las muchachas Ya llegó mi caracol Y me dicen las muchachas Ya llegó mi caracol Hay caracoles Hay de colores Los caracoles Son de colores Caracoles de colores Que en el mar andan nadando Y se arruman por montón Por las olas Que van pasando Y van pasando Los caracoles Son de colores Y van gozando Con sus amores Son caracoles Y van pasando Los caracoles Y van rumbeando Con sus amores Los caracoles Y van pasando El monte ya llegó Si la vida fuera estable Todo el tiempo Yo no bebería Ni malgastaría la plata Pero me di cuenta Que la vida es un sueño Y antes de morir Mejor aprovecharla Por eso la plata Que cae en mis manos La gasto en mujeres Bebida y bailando ¿Y entonces? Por eso la plata Que cae en mis manos La gasto en mujeres Bebida y bailando Todo el mundo Todo el mundo pelea Si descuraré Si así guardo un tesoro No lo gozo yo Se apodera el diablo De aquella riqueza Entonces no voy a la gloria de Dios Se apodera el diablo De aquella riqueza Y entonces no voy a la gloria de Dios Se acaba la vida De este cuerpo humano Y lo que he guardado No sepa quién es Se acaba la vida De este cuerpo humano Y lo que he guardado No sepa quién es Y en el cementerio Estoy vuelto gusano Y allá están peleando Lo que yo dejé En el cementerio Estoy vuelto gusano Y allá están peleando Lo que yo dejé Por eso la plata Que cae en mis manos La gasto en mujeres Bebida y bailando Por eso la plata Que cae en mis manos La gasto en mujeres Bebida y bailando Todo el mundo pelea Si descuraré Si así guardo un tesoro No lo gozo yo Se apodera el diablo De aquella riqueza Y entonces no voy a la gloria de Dios Se apodera el diablo De aquella riqueza Y entonces no voy a la gloria de Dios Por eso la plata Que cae en mis manos La gasto en mujeres Bebida y bailando ¡Ay ñoñi!